¿Qué tal? Hoy en la plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Cherer García, afirmaron y sostuvieron que el Presidente de la República, como titular del Ejecutivo Federal, enviaría una iniciativa preferente este primero de septiembre. Como todos saben, esta facultad es exclusiva del Presidente de la República para que en un término de 30 días se legisle sobre la materia que él considere pertinente por parte del Congreso de la Unión, por parte de las Cámaras. Es muy importante señalar que desde hace meses el Presidente ha venido hablando sobre la necesidad de amnistiar a grupos de personas que están recluidos o también prófugos de la justicia por razones y condiciones sociales, por falta de una asesoría jurídica correcta o por falta de recursos económicos y que actualmente están pagando penas o condenas. La amnistía es distinta al indulto. La amnistía es una decisión del poder legislativo. El indulto es una facultad del Presidente de la República. Es una ley de amnistía que seguramente beneficiaría a grupos de personas, quizás miles de personas. Vamos a esperarlo el próximo domingo. Ahí estaremos pendientes para revisar, analizar y en su caso aprobar la ley de amnistía general del país.